La Secretaría de Turismo de Jalisco considera la posibilidad de tomar el control administrativo del Centro de Convenciones de Puerto Vallarta para consolidarlo como un atractivo más de este destino turístico. Así lo señaló Germán Rallis Cumplido, Secretario de Turismo de Jalisco, quien reconoció que actualmente el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta es subutilizado porque no se han tomado las decisiones adecuadas para explotar todo su potencial. El Centro de Convenciones ya existe, lo que no existe es la mecánica de cómo poder usarlo. Yo creo que ha sido en un espacio en donde ha sido centro de confrontaciones, pero sobre todo de indecisiones. Nosotros vamos a plantear, no depende el Centro de Convenciones directamente de la Secretaría de Turismo, no está sectorizado hasta nosotros, pero vamos a solicitar al señor gobernador que el Centro de Convenciones pudiera depender o ser sectorizado hacia la Secretaría de Turismo. El titular de la Sector Jalisco se comprometió también a fomentar y promover a Puerto Vallarta como un destino idóneo para el turismo de reuniones, objetivo para el cual sería necesario que la dependencia a su cargo tome el control del Centro de Convenciones, el cual actualmente está sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico. Para nosotros el turismo de reuniones, de convenciones y de incentivos en Puerto Vallarta debe ser una fortaleza adicional al turismo de sol y playa. Mucha gente viene y decide venir a Vallarta a hacer su convención de negocios, congresos o exposiciones. Hay que revitalizarlo, así como también tenemos una visión clara, hay que rejuvenecer nuestros destinos y Vallarta va a ser uno de los primeros que vamos a hacer. Rallys cumplidos señaló que si el gobierno del Estado de Jalisco les pide su opinión, ellos insistirán en la necesidad de tomar el control administrativo del Centro de Convenciones de Puerto Vallarta. Señal informativa, Puerto Vallarta, Roberto Hernández.